Yo lo tengo paseando, ya lo trae para el museo. Dime qué más hago con tu hijo adoptivo. Y se ríe, y huevos le gustan montar el moto. Mi hermana no fue de la familia, ya no fue de la familia a ver qué dice. Sí. De según eso me dice, ¿usted fue de la familia? Pero vos lo llevaste hasta la casa de la señora. No, porque ella dijo que para mi hermana, que el sábado. Ah. Dijo la cerdina. Y no se quiere bajar. No, ayer no fui a buscar, pero como estaba en reunión, no me pude saltar. Y ahora vengo, me llevé por la Circunvalar, evitando los guardas. Y ahora viene a tomarse la leche a un museo popular. Ah, ya le doy la leche. Y ahora está en la boca suya. Él se para allá a verse. Toto, denle un beso a Torfavio. Dale, dale, dale. Dale, un beso. Dale un beso. Matraca, 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 matraca. Pero si te vas a reír, reíte. Es que se ríe el verrego. Mándale un beso pues a Isabela. A Isabela, un beso. Un beso al Gringolú. Un beso al Gringolú. Eso. Diga, fuerza, fuerza, Nils. Nils. Muy bien, muy bien. Ya, ahí está. Tiene paquia en el museo. Ya, porque no pa' mí más lo va a llevar. Ustedes lo llevarán pa' la ruta, ¿verdad? Él quiere que lo lleve, él quiere que lo lleve. Él quiere que lo lleve.